bajo el manto de maría 23 de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la virgen maría es la madre del amor hermoso todo verdadero amor es hermoso el amor humano iluminado por la fe y sostenido por el amor de dios cobra insospechados resplandores maría es madre de ese amor que ennoblece eleva y santifica a ella debemos acudir para conseguir ese amor que nos hará felices y hará felices a cuantos nos rodean maría llamada bienaventurada feliz dichosa porque dios estuvo contigo enséñanos que es posible ser feliz porque todos podemos abrirnos al amor de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado protégenos madre nuestra dulce madre no te alejes tuviste a nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea y íbamos ORY